Sí, pero no me acuerdo todo. Bueno, la mía está bien, así que yo estoy feliz con eso. Y mi papá no es coger mal. Mal parido, dicen. Una arepeta, avéntame medio kilo de coca pa' jalármelo todo en el dedo. Bichete, ¿entú ya quieres drogarse o no? Hijo de la verga, eh. A ver, carnal de eso. Y nada más con un mochito, tengo como papá. ¡Ey, tú lo sabes, tu cámara! ¿Tu cámara, gordo? ¿Qué voy a hacer? Acá aspira coca, hijo de la verga. Para que no le vean los ojos extra de cerca. ¿Cómo está, vikingo? Saludos. ¡Ay, está tu masha, la vikinga! ¡Ay, la vikinga, eh! La españoleta, la españoleta, eh. Ya tú vienes acá, eh. Es que el vikingo se coge a todos. No, así, ¿no? ¿A qué la anda? A ver, ahí. ¿Y cómo sabes tú que hablamos así, bichete? Porque se ve en las noches cuando juegas Overwatch. Sí, no. ¿Y por qué carajo no te mete con este otro puto a jugar? Porque estoy editando y haciendo otras cosas, bueno. Ay, bichita, es tierra, no es tucker, wey. No, no, no. 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 ¿Mande? Voy por otra, echar la bichita cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La elimino de no vence? Desactívala, desactívala. La latona que te reduxa nomás, mire, más que su pinche pierna, wey. ¿Cuál? Pongamos que los pierna, sí. Típico grabado. ¿Qué grabado, wey? Eso lo pongo en la madrugada. A la verga, wey. Saluda, mira la cervecita que tengo, wey, eh. Chiquitita, wey. Pinche dildote. Ahí está, wey. Pinche culote, wey. Kevin, mete el chaco. Ah, saludita, wey. No es caso, checa, conducta el computo, tu server. A ver, déjame. Te voy a hacer como mero, carnal. Tengo mi computadora invisible. A ver. Puto mamón, wey. No me puedo meter, mamón. Aquí el computadora invisible me dice que no está disponible. Hasta tu asistente invisible te dice, ¿no? Dale F5, cabrón. Ah, déjale F5. No, el asistente, por favor. Dale F5. Qué chile, wey. Qué cargues. Hijo de puta, wey. Estás como con rojo, wey. Qué pedo. Estoy nervioso, wey. Estoy con ustedes. Ya, queridos, empezamos a esperar. ¿Quién piensas? A ver, tú, tú, wey. Tú, tú. ¿Dónde me perro? 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 ¿Qué haces? Pezones negros, tostados. Güey, ¿cuál pezón negros? ¿Qué pedo? Voy a vomitar, mierda. Vaya la mierda, amigo. Verga, tú toma un pinche show. ¿Dónde están los pinches días que piden a la vera? Hijo de la vera, no van a banear a todos. Te vas a llevar cinco canales, huevón. Güey, el de él está todo triste, así de que no va a poder, güey. No, el peor es que yo digo. Se lo va a querer chupar a todos. ¿A qué hora nos empezamos a esperar? Yo lo dije, güey. Lo siento, chat. Ojalá te valen, por pendejo. Creo que me jalé los pelitos, güey. ¿Ustedes tienen pelitos acá? ¿Tienen pelitos ustedes? Sí, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Alrededor del pezón. Yo tengo acá, güey. Tengo un chingo acá. No, ya no. Tú no? Ah, tú estás de pilas, pinche puta, güey. Ay, mira, oigo. No tengo nada, güey. El narizón, pero el rosadito. El rosadito. No, no, no. No, no, no. A ver. Como cafecito, pero. No, no, no. Pelazo, ese mollín. Esta medusa que tiene. Está bonito, güey. Está bonito, güey. Esa, güey. Sí, güey. Tengo pelitos aquí, güey. Pelote, dadito. Ah, sí, güey. Tengo muchos de la madre, güey. Qué pelitos. A ver, ¿dónde están las suscripciones? ¿Dónde están las donaciones? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenemos que lograr, güey. Tenemos que lograr, güey. Qué clase de... Donen y los muestro los. Pesón de menor de edad. Oye, güey. Esa pinche silla. No sé qué verga. Güey, es lo que le digo. Esa madre. Enséñala, por favor. A ver, a ver. A su lado, a su lado. A su lado, a su lado. A su lado, para que suene. ¿Qué alguien que quiere... A ver, güey. A su mamón, güey. No, va. Te voy a regalar una, güey. Sí. Lo bueno es que te voy a regalar la silla y el don tú te va a mandar la funda para que no te la venga. Oye, de veras, que vende una funda, güey. Hijo de pu... Te vende, dice, ¿no? Te vende una funda, güey. Que vende una funda, dice el otro. Qué pedo grabación. Es quemado, sí, caro. Es fuerte. Güey, no está negro, güey. Está morenito. A ver, a ver, muéstrate. Está negro a la verga, güey. No, está muy negro, tú, tú, ¿eh? O estás muy blanco en el pecho o tu pezota muy negro. Ah, qué pedo estás haciendo. Igual me lo llevo. ¡Ah, sí llegas, sí llegas! Sí llegas, güey, sí llegas, sí llegas. Jalo, jalo, súbelo, súbelo. Sí llegas, tatón, sí llegas, güey. Sí llegas. La chichi le llega a la boca, ¿no? La boca le llega a la boca. La chichi se la trae, güey, güey. Chúbate la chichi, güey. Si llegas, güey. Sí, mejor llévate la chichi a la boca. No, va, dice la gente que tiene pesante cucaracha, qué pedo. Hijo de puta, güey. Güey. Madre, no estoy viendo esto. Ay, ay, puto, fue el pardo. Yo no lo dije, güey. Che puto, güey. Qué puto asco, pues, carna, ¿cuál? Pues así es. Todos tenemos pezones. ¿Cuál es el asco, güey? El asco que te sigue, el asco, no sé. Las bolas, ¿no? Pero no, es un pezón. Mames. Cuando vas a la playa, no ves hombres en pezones, ¿eh? No, ni las bolas. Si yo enseño mis bolas, güey, la neta es tan bonita. Van a decir, ah, qué bonitas bolas tienes, güey. A ver. A ver. A ver. Vámonos a canto. ¿Puedes publicar si enseña los huevos? ¿Puedes ir a los primeros, vale? Yo también, no, güey. No, pero los huevos, claro que los enseño, güey. Claro, porque te vas a dar ese pito, los subes y los muestras. Mira, vete a mis bolas, güey. No, güey, ven. Yo también lo puedo hacer, güey. Pero mínimo que en esos mil monedas de oro, ¿no? Así, ¿no? Como la Dayana, güey. Ah, no, claro, ¿no? Pongo una meta, meta. Claro, una meta, ¿no? Y mañana en todos los periódicos, ah, YouTube enseña sus bolas. Y mira, papá, ahí para arriba. Millones de millones de escritores. Así como el señor Cheto, ¿no? Que mostró su foto de su pito, ¿no? El Cheto, ¿no? ¿Quién? El español, el Cheto, pues, señor Cheto. Ah, no sé. ¿No viene a dónde se me canta la? Esa gente que muestra pito, no la sigo. Esto es popular, hijo de puta, matando a un pito, güey. Es que el pendejo le mandó una foto pene a una suscriptora. Y la suscriptora lo quemó y lo puso en internet, güey. Y el pendejo sale bien cagado. Sale bien cagado porque la foto es así, güey. Está parado así, con el pitito chiquitito así. Y parado, supuestamente así. Ah, ahí sale, güey. Así, güey. ¿Puso lo que menos da? Ah, o sea, aparte de pito chico en español. Sí, pito chico, güey. Sí está, güey. No es mentira, güey. Qué pena, güey. Qué pena, güey. Qué pena, güey. Qué pena, güey. Saltó a la fama con el pito chico. No, ya era conocido ya, pero el vato este dijo, ah, pues ve a mi pito. Yo sé que es conocido, pero el pito le ayudó en algo a eso, güey. No, yo fuese mujer o maricón. Me hubiera cagado de risa, la verdad. Era muy pequeño, güey. Miren, Lil. No, ese güey se llama su pito. El tonto tiene tres ojos, güey. ¿Dónde estás subiendo suscriptores? ¿Qué persona no hacía que tenga tres ojos con ese güey? Suscríbanse, vergas, o pinche ver qué vergas. La gente dice que fue top trendy en ese pinche Twitter, güey. No, mames. Sí, güey. Todo el mundo viendo el pito al cheto, güey. O sea, por tener el pito chiquito, güey. No, mames. Mal pedo. No, no. Te vas a ir por él. Te doy, yo, yo. Pero bueno, es que ya en Europa es más normal que acá, güey. Acá somos más reservados, pues. Sí, un poquito, güey. Un poco más mente cerrada, pero allá, güey, no mames. Pues vas a... Están fumando mota, ves putas en las vitrinas. Hola, ¿quieres coger? Sí, güey. A la verga. ¿Cuándo venderemos putas aquí, güey, en vitrina? Pero pueden. No, no, no. El del te iba a decir algo, güey, que está aquí. No, no, no. Es que me dijeron que puse la pantalla completa. Ah, pensé que se decir. El más pervertido es el más tranquilo siempre, güey. No, no, no. ¿Por qué ven los videos españoles, carnal? Yo tampoco sé, pero mi güey igual los ve. Nada más que se vuelve puro FIFA. Y, pues, por exagerados, por subreacciones. O sea, yo le doy al güey. Dice, es que no mames de lo que le pasó a este güey. O sea, por ejemplo, ¿a quién fue el que le sacaron el chisme de la novia? ¿Quién era, güey? ¿Qué se puso su pinche novia y lo demandaba? El Dallas. El Dallas, sí. El Dallas, sí, güey. Es que, déjame te cuento la historia completa. Y le dijo, no me interesa, güey. No me importa lo que le haya pasado a ese cabrón. Ah, es que tú no sabes. Y le digo, güey. Esa madre es pura, pinche chisme, pura cosa para subir de vistas, güey. Armado, güey. A lo mejor si le cuentas a alguien que no está en el medio, te va a decir, a huevo, cuéntamelo. Pero yo ya sé cómo son. O sea, es como... La peleas con el puto gato, perro. Sí, no sé para verga, güey. Apuesto que tuvieran un hijo ni que se hacían. Pero no hay pedo. Ahorita lo traen a México. O sea, el Dallas es la estrella de nuestro... ¿De tu país? De nuestro evento de videojuegos del país. La estrella es de la review. ¿Y por qué traen un puto como ese, güey? O sea, qué pedo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A qué vengo? ¿Alejense? ¿Alejense? ¿Qué va a ser un huevón que hace, madre? La verdad. Yo, papá, te... Yo, por ejemplo, desde el... Hace dos años, decía, no mames, me entregan a Alex el capo. Me entregan a Alex el capo, me entregan a Alex el capo, me entregan a Alex el capo. Y no, trajeron a Chincheta, a Tonacho y a Lu. Ya. Y yo, verga, traigan a Alex el capo, güey. Ese, güey, es como que el que ven el de gaming, el representante. El de verdad, ¿no? Entonces, güey, es nada, pues, dale review. Y yo, verga, tanta gente que hay, güey, que es de gaming realmente. Y no, güey. También ver el town gameplay, ¿no? Sí, vi que estaba... No sé. ¿Alejé ese? No sé. Pues dijo que iba a ir a México. Creo que... Sí, pero creo que él viene a otro evento. A otra madre. No sé, hace mucho el fenólogo, ¿eh? Sí, pues... Otro español más que me abandone. Dale, dale, dale. Dale, dale. Chúpele, chúpele, trántala. Avientate, aviéntate, piche. A ver, a ver, a ver, una, huevón. Esto de independencia. Yo la llevo a... No sé qué. A ver, falta ahí va. Una, dos, tres. Mexicano... Espera, espérate, espérate, escucha. Ah, ok. Mexicano... Es que se me rompió, güey. Me convenció, güey. Me encontré así. Así fue como me lo encontré, güey. Ya. La chacha hizo lo suyo, güey. Él es bueno, vamos a meter la castigadora, güey. ¿Qué hizo la chacha, güey, no? Descomp... Apenas llegue la pinche hurra carrana y así con... Chacha, no haga mamada. Descompónme la pinche computadora. O sea, aviéntale un vaso de agua a la 1080, no vale, verga. El acordeoncito, güey. No más. O sea, ¿cómo lo voy a reparar, güey? ¿Y eso qué es? Esa tira que cuelga, güey. Esta tira, güey, lo que hace... A ver. Es que agarra el dedo gordo para que tú puedas estirar el acordeón. Pero si está suelta, pues, ¿de dónde verga? No, ya, ya, ya. Te entendí. O toco o lo estiro. Si te lo pegas con la loca, güey, no jalará. Pues podría ser, güey. Una liguita o algo, no sé. Yo esto veré, güey, cómo arreglo un acordeón. Si no, pues ya iré a... Ah, bueno, los conciertos de Ramón Ayala. Que, bueno, tú ya no sabes, pero Ramón Ayala es el rey del acordeón aquí en México. Es un güey duro, pero que toca muy cabrón. En sus conciertos, güey, el vato vende estos acordeoncitos. Oh, qué chido. No más que aquí dicen Ramón Ayala. El güey tocó una canción con el acordeoncito. Y valen 35, 40 dólares cada acordeoncito. Y al vato se le venden. Este es lo más pirata que hay, güey. Esto te lo venden en la calle, en los semáforos, en los puentes para pasar a Estados Unidos. Y en Tijuana. Pero el vato de ahí hace negocio. Ajá, el vato hace negocio de ahí, el pinche Ramón Ayala. No, pues ya se la pasó, ¿eh? Y sí, son súper entretenidos. Está muy chido la letra. Por eso, señores, no tengan chacha porque me rompen a la verga. No, y el pez es que no dice la cabrona, güey. No dice... No dice que por pena o porque eres bien mamón con ella, güey. ¿Por qué no te dice? Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Por qué es bien mamón este mundo? No. No. Es que yo no le digo nada. Yo lo que hago es me encabrono, güey. Pero bien feo con ella. Y le digo a mi vieja y mi vieja va y le dice, pero mi vieja tiene una manera nada política de ser. O sea, si ella te va a decir algo, te lo va a decir en tu cara y así como que... Ay, no. Directo, ¿no? Y entonces ella le dice, mi esposa se enojó porque dice que usted no vale verga. O sea... Así directo, güey. Mi amor, maneja ser lo más político. Entonces aquella pues va y... El diario limpia la oficina y la anterior, la que se comió mi flan. Lo limpiaba hacia casa una vez a la semana a la hija de la verga. Esa sí le valía madre. Ah, no, no. ¿Cómo que se comió tu flan, güey? Yo no sé eso, güey. Ay, cuenta, güey. Ay, madre. No, que así algo que lo puedes tocar en el refro. Ya. Es mi pinche flan, güey, porque te tasajeaba la verga, ¿no? Sí. Tenía un flan. Si hay flan en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. El postre amarillo ese, pues, ¿no? Ajá. Él este era casero, güey. Y lo tenía ahí en el refri, güey. Y los tenía como por dos días, así como hasta que ya del antojo no pudiera más y que te metieras al flan y así babiaras, güey. Ya estaba en ese punto de babiar y llegó al pinche refri y el flan no estaba, güey. Puta madre. Estaba un pedacito, güey. Hijas de su puta madre. Y ya agarro a mis hijos y a mi esposa. ¿A quién verga se lo comió? No, yo no, yo no. Si no había pedo, güey. No, que fue la chacha y le dijo, hija de tu puta madre. Y le digo, si te vas a comer el flan, trágatelo completo. No seas un mamón y me dejes un pedacito, güey, que me arde mal, güey. Así como que, mira, me lo chingué y aparte te dejo mis migajas. Hola, güey. Hija de puta, güey. Ese retal, güey. Te dejó un poquito para que lo probaran. Claro, güey. Estaba bien distinto. Morida por dos. Para que no se quede con el antojo, güey. Mira lo que te perdiste, puto. Te diste así, güey. Que pruebe mis babas. Ha de haber dicho, prueba mis babas, pato. A lo mejor se le escupió, güey. A ver, a ver, a ver, te chingas. Estaba embrujando, ¿no? No, pinche vieja, güey. Pero sabía que yo no le iba a decir nada. Porque el problema es que yo cuando hablo con las personas de la limpieza, siempre las corro, güey. Porque empiezo. No, sino es que, pues usted no hace esto y usted no hace eso. Aquí no vale verga y a la chingada esa. Ah, está loca, güey. No aguanto, güey. Estaba loca, güey. Yo sí eres psicólogo, mamón. Y se me suben las revoluciones. ¿Sabes qué? A la verga. No, güey, bichicólogo loco, güey. Estás mal, hijo mío. Estás mal, hijo. Hubo una, güey. Faltó tres días seguidos. Ah, eso sí. Y llega y toca al depa y la madre le abro. Y la vieja, ah, y se hace así Y pues yo no me quité la puerta Y la vieja rebota, dice, ¿qué pedo? ¿Qué señora? Le digo, ¿el señor tiene trabajo? Oiga, pero Le digo, aquí ya no entra, güey Digo, a la chingada, ¿qué es más? Y le azoté la puerta En la cara, güey, y me regresé, güey ¿Por qué falta, güey, pinche vieja? ¿No te llamó? ¿No te avisó, güey? No, no avisó, güey Y era una vieja que le dimos mucho Le dimos muebles, o sea, siempre que yo desocupo algo De la casa, se los doy a ellas, güey, para que ya sea Que lo vayan a vender o sea alguna mamada Pero pues pinche vieja malagradecida Ah, qué mierda Y luego me cagaba Porque esa mujer se llamaba Juanita, la hija de la verga Teníamos al niño así Chiquito, este Y la vieja todo te preguntaba ¿Qué hacer, güey? Era desesperante Porque decía, patrón El niño tiene un cuchillo, ¿qué hago yo? Pendeja, pues, quíteselo Qué pendeja, güey Quíteselo a la verga Marcelo acá Así, güey, pendeja Diche Darth Vader, no, pendeja Esto fue cierto, o sea, pinche O sea, güey, es lógica Es que quíteselo a la verga No, no, no exerte mamada No, esa hija así la orilla La hija de la chingada Pendeja Ni un añito más Si se me hubiera ¿Verdad? Ese va a ser un pinga loquita Qué fácil ¿Eh? Ese va a ser un pinga loquita Tal vez, tú no sabes Ah, sí, claro Que le coge chachitas El terror de las chachitas El terror de las chachitas Algo que yo siempre le dije a mi mujer Y es, le digo Mi amor, si vamos a contratar a una señora Por favor que sea una señora Entre más vieja, mejor Entre más simple edad Saben hacer mejor las cosas Menos pendejas No te las vas a coger Ni no se las va a coger el hijo Ni nada, güey Así de pinche señora de mil años Que está ahí apenas moviéndose, güey Pero chambea, ¿no? Ah, sí, güey Hay viejas que chambean, ¿eh? Hay señoras así de mayores Que chambean, güey No, y es que esas son las mejores, güey Esas viejas limpian, o sea Hasta que no quede el puto espejo Así intacto, güey No lo sueltan Aunque estén ahí todo el día Eh, ya se las saben, güey Sí, ya saben las señoras Y esas viejas hasta Limpian Ni te preguntan nada No, ya limpie Y si no puedo ir Y se van, así No te hacen pedo ni nada, güey Adiós, todo Que te vaya bien Sí, güey ¿Qué onda, Kevin? Bienvenido Tengo un amigo Del cual no voy a decir su nombre Pero, güey Y este Sí, la güey El vato es de De Tabasco se casó Con una veracruzana Ya, los que lo conocen, güey La esposa Dice, no, es que tengo Esta chacha siempre está en mi familia Y la madre la ponemos desde niña Y la chingada, güey Chamaca de 19 años Este vato tenía 32 En la neta No estaba nada graciado por la vida ¿Ya? Parrito Gordito Feo, güey No era yo, güey No era streamer No dijo streamer, güey No dijo streamer, güey Voy a aclarar sin tatuajes Este hijo de la verga Y decías Pues este puto no es un don Juan Pero que le encantaba el pedo Y buena onda el güey Pues de repente Ya como a los Más o menos 7 años Que tenía con la muchacha El vato se pone una peda Va y se mete a la cama La muchacha Y se le empieza a coger Y la muchacha le dice Huevo, que sí Patroncito Venga, déme duro Y aquí el vato No llega la esposa, güey Lo sorprende, güey ¿Qué vato? No, no, es que incómodo, güey Así con la pinche chacha Así, mi amor A ver, ¿qué haces, pendejo? Yo lo fui No, no fui Fue este pendejo, dice Me resbalé, güey Me resbalé y puc Pero fíjate cómo es esa vieja Porque las veracruzanos son muy cabronas Y capaz y se la puso a propósito, ¿verdad? Veracruz es un bien hecho de estado, ternal Que a la vernia, güey Las viejas más cabronas están en Veracruz y en Tabasco A la verga Aguanta, ¿es cierto ese tuntún? Sí, güey, eso sí Confirmadísimo No, esas viejas saben qué pedo Saben dominarte Saben así que seas un puto esclavo Después de eso, el vato La vieja no pidió el divorcio Ni se lo mencionó, güey Simplemente lo esclavizó, güey Cuidas a las niñas, yo me salgo Tienes que pagar esto Darme camioneta nueva No iba a darme esto O sea, lo utilizó, güey Y el pendejo ahí estaba, güey Todo por un palo A este pendejo le pusieron un 4 Y mi cuenta se dio, güey Verga, güey Ah, pues el amor, cariño No, qué verga El vato no está agraciado La vieja cuando se casó, güey Tenía 40 años La vieja ya estaba a punto de Ya recorridasa, ya De salir, güey, sí, güey Corridasa Ya recorridasa, ya, güey Y pues era su último tren Entonces dijo, pues agarro este pendejo Que no está tan agraciado por la vida Ya me caso con él y la madre Y listo, se hace el pedo Qué mamá De la verga El feo sale más pinga loca también Sí, güey Digo, el macho estaba feliz como que era Ahora se cogía a la vieja y a la chacha No había peor de Mario Me voy a limpiar, mi amor El vato escogía un volado, ¿no? Ahora a quién le toca, ¿no? Que se los eche a la taza o a la chacha Por la otra ya no Por la otra ya no, güey Y ustedes, todos con agüita Me siento bien gay, güey Es letra con agüita Y ellos, güey Pues nosotros Ojo, güey Estamos cuidando la figura, güey Estamos cuidando la figura, güey Güey, esta pinche figura de esfera No cualquiera No cualquiera la tiene Agüita y yo, güey Pinche estadio nacional Nadie lo mantiene, güey Oye, ¿cómo va con la dieta de los 90 días? ¿Le están dando o ya fue? No, ya se acaban los 90 días ¿No siguen igual, cabrón? No, pero sí La dieta sí bajamos un buen Pero métanle 180 días mejor, ¿no? Se siguen bajando Sí, sí Sí la vamos a retomar, güey No, al futuro le creo Al gorila sí creo que sí le va a seguir Algún día Algún día No, ya va Al futuro, al futuro Va a ser segunda Lo bueno es que ahorita llegó el DELTA El profe mamado Entonces va a estar Ah, pinche profe llega y se quita la playera Pero está bien pinche flaco Dejan iba al gimnasio, güey Yo me acuerdo la foto del DELTA Que estaba así en el gimnasio Y con el teléfono acá bien mamado Y ahora mira el pinche floquito, güey El bató por una semana al gym Y el batón daba No, no, no. No acabas la cabeza así No se te olvide, no se te olvide el piquito, güey Ese era el doblez que lo estaría doblado, wey. No, la mamaste, wey. Piares y la foto, wey, tono mamado, y después, mírelo, wey, platito. No, así te quiero, wey, así te quiero, Delta. Oye, pero qué tal de mal vestido el puto, no mames. Todo así, pero le quedaba verde con verde con verde, wey. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Has visto el Delta de un solo color? No, 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 ahí coincidió, ahí fue con silencia, wey. El agarre del mismo color que yo, ¿verdad? Pero estos vates quieren ir, quieren ir. No, wey, no, no, no. Pero estos vates quieren ir, wey, pero pues hay que ponernos de acuerdo. Yo quiero ir, yo quiero ir. Pero jalatelos, no más que nada, el tintón es bien pinche flojo, wey. Jalatelos, sí. Porque yo me acuerdo, al darle por comida, wey, como una vez lo hice caminar este puto, wey, como una cuadra y media, wey. Por comida, wey. Lo hice caminar, cabrón, ¿te acuerdas, sí o no? ¿Te acuerdas de que hice caminar? Lo hice caminar tan que se cagaba de hambre, wey. Y todo el camino, cochetumar, hijo de puta. Nada de la madre, wey. Hazlo caminar, wey. Por comida, sí lo hace. El pedo, el pedo es que tenemos leces el 7, es el 7. Mejor, mejor, wey. Está como, no, pues nada, wey, nada más. Llévatelo. Medio hora. ¿Medio hora qué? Está muy cabrón el calor. No, son diez minutos de... No, son quince y quince, wey. Quince y diez de regreso. No, son diez y diez. Son diez. ¿Y diez y diez? Genial, son como cuarenta y cinco minutos caminando. Van y vienen, wey, hora y media. Compran un burrito, yo que sé, wey. Y ya está. Ahí hay fácil, quinientos calorías tal vez. Quemadas, wey. Fácil, wey. Ya, 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 ya. Ahí 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 ahí. Technology, ahí ahí sí, ahí ahí ahí. Cierto. Fotooo. Pa, p rats toma el pendejo. A ver, quiten sus pantallas verdes igual de fácil. Es una saquita su ciega, güey. Una pantalla blanca, no, embrai. Ah, tienes el muerto ahí arriba del tapajaler, lido. Al otro conseguimos un hilito y no lo hacemos así La cortina ¿Ve esta chingando esta madre? Si se mamó el gatito Está buena Así le mandan una Oye, ¿cuánto valen estas cosas? No sé, ¿cuánto lo sacaron o si ya lo sacaron? 100 dólares creo que está ¿Ya está? No sé, güey, pero Pues por la estructura de aluminio No creo que sea tan cara Y pues es un estuche como de guitarra Lo bueno es que te la puedes llevar como que a todo el mundo Kevin, sigo en montarlo ¿Cuánto es? ¿Un metro? No, güey, es como metro y medio, un poquito más Ah, la mierda Sí, se abarca bien, güey, pero con esto está bien Tú, por ejemplo, que tienes tu desmadre acá atrás Con una cosa de esas ya te taparía Y ya te... No se ven los cajones ahí desordenados El cesto de basura, allá que tienes unas cajas Las cajitas que se ven allá arriba Son las cajitas de videojuegos ¿Qué pasa, güey? Si quieren me pongo pinches funkos, eh Como los poseros, güey No hay pedo, güey A ver, cerca esta mierda, man A ver, nitrado no volvió Y estoy preocupado por mi pinche bolita Dice, ah, ya volvió ¿Ya está nitrado? ¿Vamos a hablar? Ya se acabó la conversa A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, aguanta, fíjate Confirma primero, eh Para no cagar No, ahí voy, voy Voy a confirmar Ah, sí, sí Todo como pendejo Lo quitamos y vale, verga Ok, casi nada No, sí, ya debe de estar Sí, no, güey Vámonos ¿Por qué? A ver, canele Ah, fíjate ¿Ya te metiste? Me pongo la guía, güey La guía, güey ¿Sí? Sí, güey La del alca No, lo aguante, imagínate No, vale ver ¿A qué se le verá eso, güey? No, picho boom No, HMA16 No lo he visto Bye Adiós, amigos Adiós Quiero Venga, tú puedes dejar tu cámara Sí, abuelo Tú puedes dejar tu cámara